¡Ya van! ¡Ya van! Bueno, la chica comedía esta. ¿Más cómoda? ¿Esta perla? Sí. Una, ella viendo tele muy sentada a rellenar... ¡Ve el teléfono, Menche! ¡Ya, señora! ¡Ve el teléfono, Menche! ¡Ya lo veo al tiro! ¡Aló, sí! ¡Aló, la sinfo! ¡Qué pito! ¿Con quién hablo? Con la jefa de la cocina. ¿Con quién quiere hablar vuestra persona? Llama a la sinfo, su ridícula. ¡Chigüena! ¡Espéle, po! ¡Señora, la llaman! ¿Quién le llama? Oiga, un viejo más pesado me dijo idiota, me dijo. No, me pregunto quién era. ¿Ah? Sí, si no alcancé a decir nada, pues, oiga. Me dijo que la llamara usted nomás. ¡Espéle, pará! ¡Ay, señor! Y por eso casi me votó. ¡Aló, diga, señor! ¡Cómo, señor! ¡Ridícula! ¡Soy tu madre! Perdone, mamá, que sabe cómo es la Menche para hablar, pues. Así que yo tengo voz de hombre, ¿no es cierto? No, no, mamá, no. Es que por teléfono no se escucha bien, la voz se escucha tan mal. Dígame nomás, mamá, no se enoje. ¿Cómo se ha sentido? Claro, ahora me pregunto... No sé. Capaz de venir a verme o son capaces, ninguna de venir a verme. Aquí eres tú enferma, en cama. Sí, ¿por qué no llamó, pues, mamá? Digo otra vez, no es que ya, 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 na, na. Cría cuervo. Cría cuervo nomás. Ya, 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 mamá, no se ponga así. Véngase a comer para acá. Bueno, ya que insistes tanto, voy para allá. Sí, mamá, la espero, ¿eh? Espérenme, ¿eh? Ya, chao. Chao, chao. Óigame, señora. Señora, ¿qué estoy? Mierda, tonta. ¿Ah? Ridícula. ¿Qué? No era nada, ningún viejo, su otra vida. Ay, qué sé yo, pues, señora. Si por el teléfono no se ve, no soy nada divina, yo, pues. Nadie es viejo ni vieja tampoco, yo. Todos tienen su nombre. Ah, ¿y cómo a don Celia le dice la vieja bolsera a su mamá? Usted no debe repetir lo que oye. ¿Ah? No, no. Lo siento, pues. Usted no debe repetir lo que oye, ¿entendió, no? No denunciaré ni a tus ojos, ni a tus ojos, ni a tus ojos. ¿Cómo estás, tita? Hola, tía, ¿cómo estás? ¿Pasaste a la farmacia, Farru? Sí, tía, compré crema, leche para el niño. Oye, pero te voy a contar, tía, que hay una cantidad de ofertas en la farmacia Farru. Extraordinario. Y siempre tienen dos farmacias de turno, la Farru, ¿no es cierto? Sí, tía, súper buena y súper barata, te voy a decir, ¿ah? Eso es lo más importante, que sea barata. Oye, señora, ¿pongo la mesa? Sí, ya vamos a comer. Se le debe estar por llegar. Oye, Menchita, mira, ¿por qué no me traes un manquihuito? Mira, que tengo una setia tan grande. A la hora de comida, tomas pastita, ahora no. Es que tengo sé ahora. Ya, ponga la mesa nomás, Mench. Ya, ya, señor. ¿Me puedo tomar yo una botellita de manquihuito? Bueno, Mench, una, una, una nomás. Ya, ya, señora, gracias. Soy virgencita, mi guagua. Tía, por favor, soy virgencita, soy virgencita. Mire que diga. Hola, buenas noches. Hola, mi guagua, ¿cómo estás, ño, ño, ño? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Mi rey, qué linda. Uy, qué linda, mi guagua. Sí, guagua. Ah, no la veo todo el día en la casa, tu guagua. Trabajo. Oye, ¿sabía una cosa, tía? Fíjate que ese es problema mío. No, 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 ya, ya, no contesté mi guagua. Bueno, ve que ella es mayor que usted. No hay que ver, pues, mami. Así que porque soy menor me voy a quedar callada. Calladita, calladita. No, señora, va a venir el niño. Usted dijo que iba a hacer las compras, ¿eh? Y debe anotar todo lo que se va a comprar. Usted lo anota. Ya, señora. Oiga, ¿encargo esa menudencia de pollo de Codipria, señora? Sí, menche. Ya. Se da rico en el sofá, eso. Claro. Ay, qué linda, chiquita. Qué linda, chiquita. Ay, pégate otro susto. Espíritu, pochachita. Ay, mira, no me digas nada porque ando melancólica. ¿Y por qué andas melancólica, chachita? Ay, es el tiempo, tía. Ay, me hace pensar, recapacitar. Ah, entonces me pagarás la pensión. Ay, sí, pues ya salió el mil dinero. Ay, ¿y para qué te sirve el dinero? Es mejor vivir sin él, con lo justo nada más. Ay, que tú, chachita, ni para lo justo tienes. Vives gratis. Eres muy fresca, raca. Sí. Ahora con ese cuento de la plata que tienes en el Banco del Estado, no te creo nada. Yo tampoco. Ay, sí, info. Pero parece que nadie. Ay, no sé, no veo una. Todo me sale mal. Nadie se gana las cosas sentadas. Hola, tío. ¿Qué dices? ¿Cómo estás, tío? Buenas noches. ¿De dónde vienes? ¿A dónde andabas? Yo lo hice. Del centro, pues yo era del centro. Oiga, le traje pasteles. Ay, qué rico. A mí me encantan los pasteles. Ay, si a ti todo, que sea gratis, te gusta. Ay, ya tenía. Sí, si hay pasteles para todo. Gracias. Oiga, Menche, venga. Te hago de un obligario. No obligario. No obligario. Oiga, en el comedor dejé unos pasteles. ¿Apócalo el reciclador, por favor? Ah, ya, ya, ya. Para después de comidas, ¿o no? Ya. Pasteles con mancueguito. Eso lo te iba a decir yo. Tengo unas ganas de tomar... Ay, permiso. ¿Cómo está? Ay, permiso. Ay, cariño. Ay. Con pinches en el cielo. A ver, sus pinches. Ay, si le voy a estar de quinta, comenta. Vamos. Ay, si estás ocupada, mamacita, vengo mañana. No, Herminio, lo necesito. ¿Sí? Sí. Me necesitan. Lo necesito yo. ¿Y ese gato? ¡Meow! ¡Meow! ¡Meow, meow! ¡Meow, meow! ¡Ay, un gato! Son tan pelientos. No me gustan los gatos, mamacita. Son tan tan, pero tan tan... Menche. Tan como le dijera, traicionidos. Menche, ve al gato, Menche. Oiga, dígame, ¿va a venir la polloquín, señora? ¿Quién es la polloquín? Ah, ¿y su mamá no le dicen que la doble pechuga? ¡Vaya, a ver, a ver! ¡Oh! ¡Esta mente, esta mente! ¿Cómo le ha ido, pues, Herminio? Ay, no me puedo quejar de la vida. Ahora parece que voy a trabajar en una poite. ¡Ay, qué bueno! ¡Me alegra! ¡Ay, qué bueno, niña! A mí me dijo niña. A mí, Herminio, a mí. Estoy enferma, niña. Me siento de caída. ¿Y qué le dijo el doctor, mamá? Que era la impresión que la tenía muy alta. Dios. Y tengo azúcar. ¡Ay, vende azúcar, señora Filó! Sí, tía Raca, tú hablas puras necesidades. Ay, señora Filito, ¿por qué no hacé una manda, por ejemplo? Fíjese que yo hice una manda para mi mamacita. Prometí vestirme de café. Andaba hasta con calzoncillos café, mamacita. Y no he tomado ni té, solo café. Y se mejoró, fíjese. Es que usted, mamá, no se cuida. Sí, sí, pues, está bueno que te cuide, mamita. Oye, ¿y tú qué dices, pues, Micaela? No cesarte conmigo, don Olegari, dos. No disimules, mírate. Mire, si quiere, le demuestro. Le demuestro lo que usted quiera. Claro, yo no sé, ¿le qué usted cree, pues? Niña, no haga caso, pues. Bueno, y qué milagro que estás en la casa, oye, a ti te digo. Ay, que estaba cansado, hermana. Ahora me tomo un manquehuito y quedo como nuevo. Ay, qué rico es, ¿no? Manquehuito, heladito. Ay, me va a mandarse la cifrosita. Bien, niña, mañana vaya al mercado donde los pachecos y me compra una corvina y mariscos. Llama, mamacita. Oye, encarguele. Ya, ya vuelve a la cara, vuelve a la cara. Ay, yo voy a mejor la cara. Ay, don Manuel Pachico es tan tandero, fíjese. Ay, se me cayó la cartera, mamacita. Y pasa ahí a Codifra, me compra dos pollos también, ¿no? Ya será sin forosita, me voy. Tengo que ir a hacer la comida a mi mamacita ahora. Ay, que te vaya muy bien, pues, Micaela. Ay, atienda usted, tío, está el sonando el teléfono. Por favor, ¿quiere? Atienda el teléfono, tío. Yo, 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 yo. ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, hola, cariño. Llegar, llegar y llegar, ocho veces plazo sin pie. Ah, ¿cómo está, sobrino? ¿Qué dice? No me nombre, muñón. Ah, perdón. ¿Qué dice, tío? Ah, eh, tiene alguna pica por ahí, dígame, eh. No sé todavía, pero tengo en perspectiva una pica bien buena. Ah, uy. Y ando medio cansado por la picada del otro día. Ah, ¿te viene luego, no? Sí, tío. Eh, dígale a Cienfo, entonces, que me tenga, que me tenga listo una sal de fruta, ¿eh, no? Ah, ya, 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 listo. Estoy cansado del estómago, parece. Ah. Voy a tomar antes de acostarme, ¿no? Ya. Y después, mamá, tengo una picada, muy buena. Ajá. Y le tengo una chiquilla. ¿Cómo le dejó el otro día con la cara? Che, háblame de chiquilla. Uy, que sobrino. Era más buena para comer. Y después, tuve que ir a dejarla a la casa. Sí. Pero me dijo que la mamá se enojaba si llegaba tarde, así que quería llevarlo con un regalito. Así que tuve que comprarle un pollo con papas fritas. La mamá debe tener dulce, parece, ¿eh? Sí, parece que tiene las solitares. Oiga, ya se vino. Oiga, la que me tocó a mí la cara era bien buena, tío. Ah. Y sé que era enferme lío, así que no comía nada. Vaya, mire la suertecita, güey. Después hablamos ya, güey. Ya, listo nomás. Tengo una picada para el sábado. Ya, subimos. Oiga, pero elíjase una chiquilla más joven. Ya. Chao. Oiga, tío. ¿Qué pasa? Le tengo una. ¿Sí? Ah. Ya, 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 listo. Yo tengo dos, quiero. ¿Ah? Yo le tengo una. Yo tengo dos. Yo también tengo dos. Ah, ya. Se la juego al cacho. Ya, listo nomás. Ya. Vente luego, hombre. ¿Quién era? ¿Quién era, tío? Eh, mi sobrino, pues, mi sobrino. ¿Qué dijo? Sí, dijo que... Que yo vine luego y tú. Ah, que viene luego. Qué milagro, ¿saben? Y luego. Ya, 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 ya. No te pongas lingote, pues, hermana. Bueno, hasta luego, mamacita. Que duerma con los angelitos. Ay, tonta. Hombre, tenía que ser, pues. Este, tío, es malo con este chiquillo. Es que esto, sobrina, ¿sabe una cosa? Trae mala suerte. Bueno, ¿qué le dijo a usted, pues, tío? A ver. Que le tuvieran sal de fruta, ¿eh? No, dijo. Ah, ya, debe andar bebiendo para ella. No, 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 sobrina, si no... Bueno, yo voy a preparar un aperitivo, ¿ah? Para cuando él llegue. Muy bien, muy bien. Oye, señora. ¿Ah? Viene el mecho, cara de tortillas. ¿Por qué es tan ordinaria, digo yo? ¿Cara de tortillas? ¿Cuál es la 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 de tortillas? Gracias por ver el video.